Hay poblaciones en situaciones de vulnerabilidad de las cuales han salido emprendimientos interesantes, metodologías de desarrollo económico. Y de ese tema tan importante vamos a hablar con Jaime Bernard Borda. Él es el director de proyectos de Sabalquetá, una ONG del País Vasco, que además es cooperante de Microempresas de Colombia. Así que, bienvenido Jaime, para que hablemos de este tema tan interesante. Pues muchísimas gracias, es una alegría estar con vosotros y a vuestro servicio. A veces creemos que cuando se va a desarrollar un proyecto el tema del dinero, esa parte económica es primordial, pero usted me decía que se puede hacer la comparación con una paella, con el arroz. A ver, ¿cómo es esa historia? Bueno, digamos que es un ejemplo un poquito rústico, ¿no? Pero cuando uno se imagina una paella, básicamente se está imaginando un plato de arroz. Y es cierto. Lo que ocurre es que lo primero que se echa en el recipiente para preparar la paella no es el arroz. Aquello necesita un aceite, necesita un sofrito, necesita una cebollita, necesita unas verduras y luego al final, obviamente, se necesita el arroz. Con ese ejemplo lo que queríamos decir es que en muchos de los emprendimientos las necesidades económicas son evidentemente necesidades, pero en el tiempo no son necesariamente las primeras. Y a veces es un ingrediente que puede incluso llegar a ser anecdótico. Jaime, aquí estamos hablando de proyectos que se han desarrollado en zonas rurales donde posiblemente ha habido desarraigo, desplazamiento, situaciones de violencia. Y qué bueno lo que usted dice de que el dinero es posterior porque primero hay que hacer un manejo que es mucho más integral que la parte simplemente económica. Vamos a ahondar en eso. Pues efectivamente, ¿no? Antes recordaba que una de las señoras con la que comenzamos a trabajar en el discurso de finalización del proyecto nos decía yo me apunté a esta propuesta pensando que iban a traernos plata y ahora al final del proyecto tengo que decirles y tengo que agradecerles que no nos dieron plata porque ustedes lo que nos dieron fue capacidades y nosotras fuimos las que conseguimos convertir esas capacidades en plata. Con eso, pues, se resume un poco la estrategia de trabajo que tenemos en estos escenarios de especial vulnerabilidad. Podríamos decir que todo contexto de pobreza es de especial vulnerabilidad, ¿no? Pero a veces ocurre que el contexto general, pues, dificulta el emprendimiento y dificulta las oportunidades, ¿no? Y en esos contextos, especialmente, es donde una intervención de carácter más integral y que parte desde el desarrollo de las capacidades de las personas tiene más sentido. Jaime, usted me contaba que un aspecto fundamental es ese acompañamiento psicosocial para que las personas, sobre todo, primero fortalezcan esa autoconfianza que las va a llevar a emprender de manera más efectiva. Pues sí, obviamente, ¿no? En concreto, en los contextos en los que ha habido, pues, o en los que hay una especial vulnerabilidad, me parece que ese acompañamiento psicosocial del que hacemos mención es especialmente necesario. Las personas que han pasado un tiempo largo en condición de vulnerabilidad muchas veces han perdido totalmente la confianza en sus posibilidades. Y ahí hay como un freno puesto que impide que todo el potencial que al final todas y todos tenemos, pues, pueda arrancar. De esa manera, pues, ese acompañamiento que realizan personas preparadas, que son capaces de acercarse a las personas, de dialogar con ellas, de entender sus dificultades y su contexto, es la ayuda que se necesita, pues, para poder deshacer esos nudos, que a veces son los que nos mantienen paralizados, y sin ser capaces de mirar un poquito más allá. Por eso, desde la lógica de trabajo nuestra, en los contextos de especial vulnerabilidad, lo que hay que hacer primero es entender bien a las personas, descubrir su dignidad, la dignidad de cada una de ellas, y entender la complejidad y las dificultades que tiene cada una de ellas, porque solamente así se pueden diseñar también las estrategias concretas para cada persona. Cuando hablamos de emprendimiento, hablamos de soluciones que dan personas a sus propios problemas. Por eso, el acompañamiento que se hace desde fuera, tiene que estar también orientado específicamente a cada una de esas personas. No es un café para todos, no son soluciones generales que valgan para la que tuvo este problema o para la que tuvo este otro, sino que hay que saber adaptar, hay que saber acotar y hay que saber aportar soluciones concretas al diagnóstico concreto de cada una de las personas. Bueno, Jaime, usted dice que no hay café para todos, porque a uno le gusta el tinto, pero a otro le gusta ese mismo tinto con leche. ¿Cómo aplica esto para el emprendimiento en este tipo de sociedades? Bueno, pues de manera muy clara también. Es evidente, por ejemplo, que los puntos de partida de cada una de las personas son diferentes. También el propio contexto personal o familiar. Hay gente que, por ejemplo, puede dedicar muchas horas al trabajo, al emprendimiento y hay gente que, porque tiene otras obligaciones que atender, no tantas. Es decir, se configuran una diversidad de situaciones que requieren también unas medidas concretas y específicas a la realidad de cada persona. A eso es a lo que llamamos un café adecuado a cada circunstancia. Es muy importante, Jaime, notar que cuando se parte de los intereses de cada una de esas personas, obviamente uno esperaría que se logre un mayor nivel de conexión, una emoción, que haya mucha ilusión, como lo dice usted. Eso es totalmente básico. Es decir, para una persona que está enfrentada a un emprendimiento, un emprendimiento al final es un reto. Es un reto por el que va a haber que pelear, por el que va a haber que poner aquella frase de sangre, sudor y lágrimas, si uno quiere sacarlo adelante. Es imposible hacerlo, salvo que eso esté enmarcado en una cierta pasión personal, en algo que te gusta, en algo en el que te visualizas realizado, en algo que te emociona, como comentabas. Y eso es absolutamente básico. Uno no puede estar trabajando con esfuerzo como si estuviera condenado a hacerlo. Tiene que hacerlo porque percibe en ese esfuerzo también el premio de algo a lo que aspira. Jaime, pero también hay que ser realistas y no todo emprendimiento funciona. Por eso es importante que, además de tener mucha ilusión y mucha emoción, también se revise ese contexto. Absolutamente básico. O sea, si algo hemos visto en nuestra experiencia de trabajo, que en Colombia ya viene siendo de 15 años y en otros escenarios de hasta casi 27 en este momento, es que no todo funciona. O sea, las cuestiones, más allá de las ilusiones, requieren un análisis técnico. Y en ese sentido es importantísimo contar con entidades de referencia que puedan hacer un análisis de la viabilidad de las propias iniciativas. Eso es lo que nosotros encontramos acá en el país con Micoempresas de Colombia, que es una entidad con una trayectoria en la gestión de créditos, en el impulso de emprendimientos, que permite que sepan analizar con cada persona cuáles son las posibilidades y las viabilidades de éxito. Lo otro sería casi condenarlas a un fracaso que sería mayor del que tendrían solas, porque sería un fracaso todavía impulsado y sería el peor de los fracasos. Jaime, mencionamos que el tema del dinero había que dejarlo al final, que primero eran los otros ingredientes de la paella, las verduras, el sofrito, el aceite. Ahora hablemos del tema del dinero, en qué momento el crédito, pero además que sea muy responsable, porque puede haber un momento en que ese crédito sea peligroso. Pues efectivamente el tema del crédito puede ser realmente peligroso. Para eso lo que es importantísimo es contar con alguna alianza estratégica, como en nuestro caso ocurre acá en Colombia con microempresas de Colombia, que tiene las capacidades para analizar, en el caso de cada emprendimiento, la viabilidad o la no viabilidad. Digamos, en Europa la media está en que de cada tres emprendimientos, al cabo de dos años apenas funciona uno, los otros dos no tuvieron capacidad operativa de desarrollarse o simplemente no eran viables. Eso no es necesariamente un fracaso, es un aprendizaje, pero es una realidad también. Lo que quiere decir que si lo primero que se concede a una persona que quiere emprender es el crédito, sin haber hecho primero un análisis serio, riguroso, de la viabilidad de ese emprendimiento, lo que estamos es llevándola posiblemente, o en un porcentaje elevado de los casos, al desastre económico. Jaime, qué interesante ese dato que trae la experiencia que ustedes han desarrollado de que, aunque todos piensan que al principio requieren dinero, realmente es solo una mitad. Sí, es así. Las cifras nos salen a nosotros así en la práctica. Digamos que de 100 casos que acuden pensando que lo que requieren básicamente para solucionar su emprendimiento es plata, pues hay como un 25% que no la necesitan porque es que su idea es totalmente inviable. Entonces, embarcarlos en una petición de crédito lo que va a hacer es complicarles la vida y no solucionar nada. Y hay como otro 25% de iniciativas que bien gestionadas no requieren crédito, o no requieren un crédito de la dimensión que inicialmente se había imaginado la persona que estaba allí. Por tanto, aunque digamos, la mitad de los casos, obviamente, si lo requieren, requieren capital semilla o requieren capital para reforzar el emprendimiento, existe un porcentaje significativo que no. Entonces, a eso volvemos con esa necesidad de hacer primero el análisis, después el acompañamiento, después la viabilidad y finalmente, cuando es necesario, el aporte de capital o el acceso al crédito. Jaime, finalmente, ¿cuáles son esos grandes aprendizajes que han tenido al desarrollar estos proyectos en población vulnerable? Bueno, pues de alguna manera podríamos decir que hay dos tipos de aprendizajes. Uno, el más evidente, cómo hacer nosotros mejor el trabajo, porque la experiencia nos lo va diciendo, pero hay otro que es más sutil y me parece que es mucho más importante y, sin duda, muchísimo más emocionante. Es el aprendizaje que nos llevamos nosotros de ver cómo esas personas, en circunstancias difíciles, con el acompañamiento nuestro, pero sobre todo, con la puesta en marcha de su energía, de su ilusión, de sus ganas de pelear por tener esperanza y un mundo mejor por delante, pues son capaces de ilusionarse, de ilusionarnos, de luchar, de pelear con unas ganas que para nosotros resultan también, finalmente, motivadoras. Si todos en nuestro trabajo, en el que nos toca, en la vida, fuéramos capaces de poner la ilusión, la pasión, las ganas, el esfuerzo continuado que hemos visto en estas personas, en concreto de Colombia, pues pienso que el mundo sería realmente muchísimo mejor de lo que es. Jaime, muchísimas gracias por acompañarnos y por ese tema tan interesante, que sabemos que va a ser de utilidad para muchas personas. A vosotros, muchísimas gracias también. Este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.